La ciudad de Saltillo fue sede del torneo deportivo y cultural Inter Coralep 2017, el cual trajo a la capital a más de 16 planteles educativos de todo el estado de Coahuila, en la participación de diferentes eventos culturales como banda de guerra, oratoria, declamación, canto, y en lo deportivo, fútbol, básquetbol y voleibol. El recreativo CTM fue la sede de todo el evento tanto deportivo como cultural, y este viernes 7 de abril se conocerá a los campeones en las distintas modalidades. En el evento inaugural se contó con la participación de más de 500 alumnos y la presencia del licenciado Guillermo Ponce Lagos como director general de los Conalep. Desde las 9 de la mañana de este viernes arrancaron las actividades buscando el pase a la siguiente ronda que los acercara a la gran final, siendo los campeones estatales los que representarán a Coahuila en el evento nacional Inter Coralep 2017. Con imágenes de Ceci García para el CG Deportes, Jimmy Morales.